Me mueve la pasión por ayudar a los demás. Me mueve las militancias colectivas como mujer negra. Me mueve la igualdad entre mujeres y residencias. Crecí en una familia que afortunadamente siempre me dijo que el ser mujer implicaba tener mucha fuerza. Así que creo que eso me dio siempre las bases para creer en mí. Y realmente creo que siempre estuve muy segura desde pequeña de qué quería hacer y de que mi misión en esta vida era ayudar al otro. Poder combinar mi profesión con los espacios de militancia en los que participo, junto a personas afrodescendientes, junto a personas indígenas colombianas, junto a personas LGBT. Creo que poder combinar esas dos cosas y activar es lo que me moviliza como mujer. Lo que me movió a venir a Argentina fue las ganas de salir adelante. Me fui dando cuenta que de a poco me iba a brindar a este país un montón de cosas que por ahí en mi sociedad no estaban permitidas para las personas como yo. Yo creo que se le puede dar más voz a la mujer brindándole las herramientas y la educación necesaria para empoderarla. Creo que una manera de dar voz a las mujeres en primer lugar es cediendo espacios y entendiendo la cuestión interseccional, es decir, vincular no solo el género, sino la raza, la clase, la discapacidad, personas LGBT. Se le puede dar más voz a las mujeres con más puestos laborales, más jerarquías, donde se incorporen las mujeres en toma de decisiones, de discusiones, de debates, de ideas, donde no se las calle más. Y el 8M para mí es un día de lucha, un día en el que tenemos que demostrar que seguimos adelante conquistando derechos, saliendo a la calle, no permitiendo que nos humillen y que nos sigan acosando. Somos Mujeres en Movimiento.